Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta rueda de prensa. Mi nombre es Eva Martínez, voy a formar parte de los seis concejales, soy una de las seis concejales que va a formar parte de la nueva corporación del Ayuntamiento de Leganés. Esta rueda de prensa que hemos creído oportuna para explicar todo lo que ha venido ocurriendo estos días en Leganés ante la nueva formación de este Ayuntamiento, venimos a explicar cómo ha sido todo este proceso de conversaciones que hemos llevado la iniciativa en todo momento para poder hacer un gobierno de cambio y para poder llevar nuestras propuestas a cabo. Fran Muñoz va a pasar a hacer una valoración de las conversaciones que hemos tenido con el resto de formaciones políticas, donde hemos llevado la delantera con unas propuestas para la investidura que pasará a explicarla y también las diferencias que hemos tenido con el resto de partidos. En segundo lugar, Adrián Sánchez va a pasar a explicar la propuesta que hemos puesto sobre la mesa para el resto de formaciones políticas, sobre una propuesta para democratizar y hacer más transparente el pleno del Ayuntamiento, puesto que para nosotras es primordial devolver todas las competencias y democratizar de una vez este Ayuntamiento. Sin más, paso la palabra a Fran Muñoz, que nos pasa a explicar todo lo que ha venido sucediendo estos días. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues, después de la noche electoral, donde nosotros consideramos que obtuvimos un excelente resultado. Es verdad que hubo un empate entre cuatro fuerzas. Hubo una fuerza que obtuvo un puñado de votos más que nosotros, pero nosotros considerábamos que éramos la fuerza vencedora, puesto que pasábamos de 0 a 6 concejales y el PSOE, que había obtenido un puñado más de votos que nosotros, en realidad había obtenido el peor resultado histórico en este pueblo, en Leganés. Por lo tanto, asumimos la responsabilidad que nos correspondía e iniciamos conversaciones con el resto de fuerzas políticas para explorar la posibilidad de un gobierno de cambio. Solo pusimos una condición y es que las conversaciones fueran públicas porque entendemos que la política tiene que tener paredes de cristal y que todo el mundo tiene que ser consciente de lo que se está tratando en cada reunión. Así hemos tenido una reunión con el PSOE y todo viene con el PSOE y una reunión con ULE. En las reuniones ha habido acercamientos importantes y profundas diferencias. Para nosotros las diferencias, las coincidencias las vamos a obviar porque están ahí, vienen del programa. Para nosotros las diferencias más importantes con ULE serán en materia de fiscalidad, puesto que nosotros entendemos que tiene que ganar en progresividad la gestión tributaria de este ayuntamiento. Entendíamos que el descuento del 5% que se hace a las personas y entidades que domicilian los impuestos no podía ser para todo el mundo. No podemos tratar de la misma manera a la señora, a nuestra vecina que tiene una pensión que no le permite llegar a fin de mes. No puede ser tratada de la misma manera que al Carrefour. Entendemos que hay que mantener este 5% para la gente normal, pero que para las empresas y máximo cuando tienen suculentos beneficios, no es correcto aplicar este 5%. Y además pensamos que hay que municipalizar la recaudación ejecutiva y dotarla de medios porque para nosotros la inspección es fundamental. En este momento no todo el mundo paga de la misma manera los impuestos, hay bolsa de fraude, es importante y este dinero que se trae de las arcas municipales significa que al final no se pueden hacer los proyectos sociales que todos los partidos llevamos en nuestro programa. También no diferencia con ULE significativamente el rol, es decir, nosotros, y esto lo detallará un poquito más Adri ahora cuando explique el documento, consideramos que tiene que ser más democrático, transparente y participativo en pleno municipal. No se pueden dar todas las competencias al alcalde y a la Junta de Gobierno y consideramos que las decisiones importantes y relevantes tienen que ser debatidas en pleno. Máxime cuando tenemos una corporación tan dividida como tenemos en este momento y que no hay ninguna fuerza que tenga una clara mayoría. Por eso entendemos que lo que corresponde a partir de ahora es un profundo debate en el pleno y negociaciones y debates que conduzcan a amplios acuerdos. También nos diferencia la cuestión de salarios y asesores. Nosotros hemos planteado que queremos salarios que estén limitados a través de el salario mínimo, ULE plantea su mínimo dejarlo en 60.000. Hay una importante diferencia y además consideramos que los asesores habría que eliminarlos o limitarlos al máximo y ellos no se pronuncian en esta cuestión. Además con ULE las conversaciones han sido muy difíciles porque él sitúa en el eje del debate. Para él lo más importante y lo jerarquiza claramente es que el superpeer sea el alcalde y no admite ninguna otra posibilidad. Ya sabéis que firmaron ante notario que se iban a votar a sí mismos, han tenido una posición inflexible y además no hacen asco a gobernar gracias al PP. Era su planteamiento inicial. Nosotros pensamos que estaban explorando la posibilidad de gobernar con PP y con ciudadanos. Para nosotros el objetivo era exclusar al PP de las instituciones. Por eso no tenía ningún sentido que nos reuniéramos con el PP puesto que es la organización que hay que sacar de las instituciones porque ha protagonizado las políticas de austeridad tan regresivas y tan enfastadas para los intereses de la gente normal. Con el PSOE es verdad que el clima ha sido más cordial incluso en las conversaciones. Es cierto que hemos tenido algún acercamiento con ellos, pero no suficiente y hay discrepancias significativas. Exactamente en fiscalidad las diferencias son similares. Con el tema de la municipalización, que tampoco les estaba de acuerdo, es algo que nos diferencia profundamente del Partido Socialista. Ellos entienden que hay que municipalizar solo cuando sea rentable económicamente. Nosotros pensamos que no solo es una cuestión de rentabilidad, sino es una cuestión de mejorar los servicios y de tener unas condiciones de trabajo dignas para la gente que trabaja en estas empresas. Según su argumentación, si hiciera el caso al círculo empresario que plantea bajar el salario mínimo interprofesional, pues eso. Podríamos tener unas empresas en las que la gente ganara 500 euros, ¿verdad? Sería más barato para la ciudadanía, pero no permitiría que esta gente, que estas personas que trabajan desarrollaran un proyecto vital, no permitiría que estas personas consumieran los comercios de nuestro pueblo. En fin, pensamos que esta posición que mantiene el PP conduce a situaciones de pobreza que son exactamente las que nosotros queremos erradicar. Además, el PSOE tampoco se pronuncia con el tema de salarios ni con el tema de asesores. Están, hablan de manera genérica de rebajar el número de asesores. No es suficiente, nos gustaría algo más de comprensión. También tenemos serias diferencias en cuanto a urbanismo y legatel en cuanto a urbanismo, porque nosotros consideramos que se ha acabado la época de grandes desarrollos urbanísticos, que no son necesarios más polígonos en el pueblo cuando los que tenemos están vacíos y sin uso. Hablaban de crear viveros de empresas cuando viveros de empresas ya hay en Leganés y la mitad de las plazas existentes están sin ocupar. Por lo tanto, nosotros apostamos claramente por la rehabilitación, por el mantenimiento y no por seguir construyendo. Nos da la impresión de que estas políticas están encaminadas para satisfacer los intereses de las grandes constructoras y no de la ciudadanía. No tiene ningún sentido que teniendo un parque de viviendas de 4.000 viviendas vacías en nuestro ayuntamiento se sigan construyendo viviendas. Hay otras fórmulas para que la gente tenga soluciones habitacionales y en ningún caso puede suponer una vuelta al proceso de urbanización sin sentido que hemos tenido en los años anteriores y en las décadas anteriores. Todos estos desacuerdos van a conducir a que nosotros nos votemos en la sesión del sábado. Mantenemos nuestra candidatura a la alcaldía y pensamos que somos los únicos capaces de gestionar el cambio que pensamos que es necesario para alemanes. Sí que para nosotros es una victoria. Nos hubiera gustado. Todo parece ser que nosotros no vamos a ser, que yo no voy a ser alcalde porque nos vamos a votar todos a nosotros mismos. Según lo hemos anunciado, salvo el PP que anunciaba el apoyo LED y Ciudadanos que ha anunciado que se va a abstener. Ya veremos si se mantienen los compromisos que ha adquirido cada uno. Lo que sí que somos conscientes es que hemos conseguido con nuestra actitud limitar profundamente la acción del bipartidismo en este municipio. Es cierto que hay otras organizaciones que nosotros consideramos que le van a dar un balón de oxígeno al bipartidismo, que se podría haber hecho de otra manera. Pensamos que Carlos se hubiera renglado si no se hubiera ofrecado en ser alcalde y no le hubiera arruinado su ambición, se podrían haber hecho otras cosas. Pero llegamos a este momento. Lo único que podemos anunciar es que a partir del sábado llegaremos a por acuerdo puntuales con todos aquellos partidos que en torno al programa sean capaces de acercarse a las posturas que nosotros mantenemos, que no son otras que la de beneficiar a la gente por encima de los poderosos y de los oligarcas. Como la investidura y la alcaldía no lo es todo, vamos a plantear un documento que va a aplicar Adrián en un momento en el que planteamos unos mínimos de funcionamiento y transparencia democrática del Ayuntamiento de Leganés. Tanto PSOE como ULEB hablaban de hacer gestos en este sentido y pensamos que es el momento de que se comprometan, es el momento de que se comprometan a hacer las cosas de manera distinta, hacer las cosas de manera más transparente, democrática, para que el pueblo gane. Sin más, le doy la palabra a Adri. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Yo quería resaltar también, por parte de Leganemos, destacar la transparencia y la participación que hemos conseguido en este proceso. Es algo inédito de nuestra ciudad el que se haya conseguido que las reuniones de negociación de pactos postelectorales hayan sido grabadas o hayan sido incluso en un centro público y que toda la ciudadanía pueda conocer de primera mano y sacar sus propias conclusiones de las diferencias programáticas que tenemos entre las distintas fuerzas políticas y de las conclusiones que sacamos a la hora de decidir nuestra votación en la investidura. Y luego el proceso participativo que hemos tenido celebrando asambleas y asambleas abiertas a la ciudadanía para informar permanentemente del desarrollo de este proceso y tomar las decisiones pertinentes. Las decisiones y las valoraciones que estamos planteando hoy aquí, de hecho, son un producto del debate que hubo en la asamblea abierta a la ciudadanía que celebramos ayer por la tarde en el Centro Cívico José Salamago. En esa asamblea, tras un debate, se aprobó por práctica unanimidad votar a Leganemos en la investidura, Leganemos va a votar a Leganemos, y se aprobó asimismo no entrar a gobernar con el Partido Socialista, que en uno de los debates nos planteó abiertamente, desde nuestro punto de vista, empezando la casa por el tejado, que entrásemos a un gobierno de coalición. Nosotras y nosotros lo que planteamos es que primero se debate de programa, luego se debate de organización de un futuro gobierno y, en última instancia, de nombres. Bueno, es un síntoma más de la vieja política frente a la nueva política. También queremos destacar el papel de Ciudadanos, que pensamos que se enmarca en una dinámica estatal en la cual Ciudadanos está apuntalando al bipartidismo en Andalucía, en Madrid, en otros territorios, y que la decisión que va a tomar aquí también se corresponde con ese papel político que está jugando, y que pensamos que sin duda le pasará factura por parte de la ciudadanía. También es de destacar en concreto ese papel aquí, porque tras la reunión que tuvimos con ULEG, Carlos Delgado nos propuso que si realmente queríamos un gobierno de cambio, nos reuniésemos las tres fuerzas, ULEG, Leganemos y Ciudadanos, que hayamos cumplido con más fuerza en el general municipal. Nosotros dijimos que evidentemente estábamos encantados de tener esa reunión, siempre y cuando fuese grabada, y siempre y cuando fuese para debatir de programa. Menos de 24 horas después, tanto Ciudadanos como ULEG rechazaron tener esa reunión con Leganemos. Ellos tendrán que explicar los motivos de ello, pero bueno, nosotros pensamos que era producto de que la voluntad para ese gobierno de cambio era inexistente. Nosotros y nosotras, Leganemos va a ejercer desde el minuto 1 como primera fuerza de la oposición. En ese lugar nos ha situado la ciudadanía y estamos muy orgullosos y orgullosas de jugar ese papel para construir una mayoría social por el cambio durante estos años en nuestra ciudad. Esa primera fuerza de la oposición la vamos a liderar y comenzamos haciéndolo presentando el documento que comentaba Fran. Es un documento que vamos a aplicar el mandato de las urnas que dieron los ciudadanos y ciudadanas el pasado 24 de mayo para democratizar la vida política de nuestro municipio y hacer el ayuntamiento realmente transparente. Es un documento que plantea al resto de grupos tres compromisos. Un compromiso para democratizar el pleno y que se deleguen competencias del alcalde y la junta de gobierno municipal. Un segundo compromiso con el derecho de información y de transparencia de todos los asuntos municipales tanto para la corporación como para la ciudadanía. Y un tercer y último compromiso de carácter político para que la junta de gobierno local respete todo aquello que se acuerde en el pleno municipal. Le ganemos ya el entregó este documento al Partido Socialista aprovechando que ayer nos reunimos con ellos e inmediatamente se lo vamos a entregar al resto de grupos municipales. El PSOE nos ha trasladado que está de acuerdo con el espíritu general de este documento que tiene que hacer algunas comprobaciones de carácter legal y por lo tanto nosotros agradecemos ese gesto y pensamos que el nuevo gobierno, la hipótesis de la que lo que a veces Santiago Llorente, pues lo primero que tendrá que hacer es aprobar este documento, estas líneas y ponerlos en marcha. Este documento lo que plantea en el eje de democratización del pleno municipal es que el alcalde consentúe con todos los grupos municipales el orden del día de la sesión del pleno, que en las sesiones extraordinarias se puedan incorporar asuntos al orden del día a propuesta de los grupos y que la junta de gobierno local se comprometa a llevar al pleno todos aquellos proyectos que estén relacionados con contrataciones, concesiones, patrimonio, proyectos urbanísticos y todo lo relacionado con servicios públicos que tenga una cuantía relevante. En el compromiso con el derecho de información y transparencia planteamos toda una batería de medidas que tratan de que en la web municipal sean publicados todas aquellas actas, acuerdos, información relevante de todos y cada uno de los órganos del ayuntamiento. La garantía de la participación de las entidades ciudadanas en el debate sobre el estado de la ciudad, que baje el quórum para crear comisiones de investigación, etc. Y en el compromiso político en general, que nos parece lo más sustancial de esta propuesta que hacemos, se trata de que el alcalde y la junta de gobierno no tomen ninguna decisión de importancia estratégica, es decir, proyectos, asuntos urbanísticos, medioambientales, sociales, etc. sin contar con el respaldo democrático de la mayoría absoluta del pleno. Y que se comprometa además esta junta de gobierno y alcalde entrantes a ejecutar todas las mociones y acuerdos que se aprueben en el pleno. Esto cambiaría de forma radical la situación en el pleno municipal y sobre todo la transparencia de cara a la ciudadanía. Y, bueno, pues sin más, aquí tenéis el documento a vuestra disposición y abrimos el turno de preguntas y empañas. De cara a mañana no hay posibilidad de cambiar de postura respecto a la votación a la investidura. La decisión se toma 100%. No se sorprende. ¿Y si finalmente Ciudadanos se ha apoyado a la convocatoria o a la investidura de decidir al candidato de ULEG siempre que el PP pues dirija a los votos al mismo sentido? ¿Se entiende a usted a ser sorprendido? A nosotros no nos sorprende nada, a visto lo visto. Ahora pensamos que no sería coherente con la política que está planteando Ciudadanos. Decía que no nos sorprende nada, que sería coherente con la política que está aplicando Ciudadanos. En cualquier caso, lo que sí que podemos decir es que nos parecería nefasto un gobierno de este tipo en el que el PP participara en el gobierno con la portada adelante o con la portada atrás, que es lo que estaban diciendo Ciudadanos. No tiene ningún sentido que personas que llevan el programa, exactamente lo contrario, se pongan de acuerdo para gobernar la ciudad en base a que intereses de que estamos hablando. Eso es lo que tendrían que clarificar. No depende de nosotros la decisión, depende de Ciudadanos. Nosotros respetamos profundamente las decisiones que toma cada partido. Ahora también podemos expresar nuestra inconformidad con este tipo de actuaciones. ¿Y dentro de esa inconformidad entraría la probabilidad de la moción de censura, de la negociación en el segundo año de mandato? Por supuesto, uno de nuestros objetivos es que el PP no esté en las instituciones y no dirija la vida pública de este Ayuntamiento. Y si ese gobierno de derechas, claramente de derechas y racionario, tuviese lugar, nosotros nos pondríamos a trabajar desde el minuto uno para que cambiarán las cosas. Gracias. 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 Gracias.